Bueno, fíjate que Catalina Pérez llegó a votar en una votación muy importante porque para elegir la nueva mesa de la Cámara de Diputados donde Pancho Rego ya adelantó un poquito algo así que me gustaría ir contigo Pancho Rego para que la gente sepa lo que pasó ayer, la traición de la cual habla el PDG la democracia cristiana que hace alianza con el Partido Socialista y el Partido Comunista A ver Pancho Rego Yo me quiero centrar primero en las críticas que ha realizado el PDG porque efectivamente lo dejaron debajo de la mesa fue Rubén Ollar, el que salió ayer a decir que habían negociado a su espalda Lo segundo, una crítica que ya realicé respecto al rol que cumplió la democracia cristiana en este acuerdo pero me quiero centrar específicamente en el rol que ha jugado el Partido Comunista y el tener hoy en día sentada a una persona como Carmen Hertz en la primera vicepresidencia de la Cámara que para mí encarna políticamente un discurso de odio es la definición de un discurso de odio ¿O estará dentro de los 50 años? Primero, recordemos que fue el Partido Comunista el que insistió de forma reiterada y presionó a Sergio Mico para que este saliera del gobierno del Instituto Nacional de Derecho Humano intentando que este declarara públicamente que en Chile se habían vulnerado sistemáticamente ese concepto fundamental, sistemáticamente los derechos humanos y que eso básicamente era presionar la renuncia y Sergio Mico siempre se opuso Yo quiero reconocer la labor que realizó la concertación en el gobierno de Sebastián Piñera y en particular al Partido Socialista y al PPD porque fueron ustedes los que salvaron a Sebastián Piñera de las dos acusaciones constitucionales que hubieron en su contra y pusieron el pecho a las balas porque si no el presidente hubiese sido destituido en el ánimo de sangre y venganza del Partido Comunista Fue Carmen Hertz la que en la Cámara de Diputados junto a Camila Vallejo y Tomás Hirsch denunciaron sin prueba alguna, como lo hemos dicho ya en este panel que no hay que imputar esos delitos de que Vaquedano era un centro de tortura Fue Carmen Hertz en particular Es Carmen Hertz la que en un tweet articulando la cancelación ideológica a Patricio Fernández seamos claros con eso Fue el Partido Comunista el que articuló la cancelación ideológica y provocó la salida de Pato Fernández del encargado de los 50 años Y en una columna a Rafael Gumusio Carmen Hertz en su odio habitual le contesta lo siguiente Esto es Twitter Es un pobre tipo, un mediocre, un feo, un envidioso Un resentido Que posa de irreverente noventero Pero no es la primera vez que Carmen Hertz tenía este tipo de declaraciones A mí también, a mí también Y voy para allá En algún momento trató de tontorrón insolente a Gonzalo Feito ¿Qué te dijo a ti? Eso me dijo No, me dijo más Ahora no me dijo otra más Guardo silencio Tontorrón Insolente De los fake news Y del matonaje político En su caso En algún momento A Hernán Larraíz Cuando era ministro de justicia Le dice Miserable y tardío Carmen Hertz Ha hecho de la ofensa Del discurso de odio De los ataques personales Una política constante A mí me da vergüenza Que hoy día sea La primera vicepresidenta De la Cámara de Diputados Y me da vergüenza Por la institucional chilena Porque fueron ellos Y los que intentaron bajar Sergio Mico Fue Sergio Mico El que aguantó Todos los espolonazos Del Partido Comunista Fue la concertación La que salvó a Sebastián Piñero También de los atentados Del Partido Comunista Y todo esto Bajo el ánimo Y sed de venganza Del Partido Comunista 14 acusaciones Porque terminaron El cargo de Chadwick En su momento Mira Carmen Hertz Tiene A mi juicio Un modo de hablar Muy parecido Al que tenía En el uso de las palabras ¿No es cierto? El lenguaje Carlos Larraín ¿No? El ex senador De senador Muy amigo El designado Renación Nacional Sí, no me acuerdo Cual, el socarrón Pero yo le rindo Un homenaje a esa mujer ¿Insulto así, Marcelo? Le rindo un homenaje ¿Me puedes leer alguno? Porque la verdad Es que creo Que es una persona Resiliente como pocas Tenía un hijo De un año Y poco más de edad Cuando su marido Fue ejecutado Por la ganada de la muerte En octubre del 73 En Calama Aquí se dice No, que el derecho humano Cuba Pero todavía A la derecha Le tiembla la mano Para condenar el golpe A las viejas generaciones Y a las nuevas generaciones Aquí cuando Cuando Valera Y se recuerda a su abuelo Un aplauso al otro lado Y uno Y uno Así Un sentimiento tímido Tibio Cobarde Porque a lo mejor No se está de acuerdo Pero no se quiere decir Que no se está de acuerdo No se quiere decir Yo soy golpista Díganlo así de frente ¿Quién es Carmen Gers? Una abogada Que luchó Toda la dictadura Por justicia Para su marido Recién En octubre O noviembre El 2014 Pudo hacer Un rindo fúnebre Para enterrar A su marido Al padre De un cabro Que tiene nuestra edad Un cabro no Ya de 50 y un año Que no conoció a su padre Pero además Entregó toda su vida En la lucha Por los derechos humanos A pesar de eso A pesar de las amenazas De muerte Con un hijo De 2, 3 años En brazos Y decimos Que expele odio Que exuda odio Me alegro Enormemente Por ella Más allá Mi diferencia Con el partido Con lo que sea Que yo soy compañero De ruta Con el partido Comunista Soy parte de la coalición Y del gobierno Por ella Por lo que representa Por su dignidad Por su lucha Bien Carmen Gers Y bien que haya sido electa ayer Con una tremenda votación Se ha comido 80 y tantos votos Muy cerca del presidente Quiere decir que hubo un acuerdo Detrás de eso Pero sobre todo Por la figura que ella tiene Me estoy de acuerdo Con todas sus palabras Y sus dichos No tengo por qué estarlo Pero respeto su figura Por lo que significa Porque cada una De las víctimas De la violencia De la dictadura militar Desde el 11 de 73 Hasta ahora Muchas de ellas Tuvieron algo de justicia Gracias a la labor Que Carmen Gers Ejerció En la búsqueda De esa justicia Luchando Dentro y fuera de Chile En tribunales Y también en la calle Así que me alegro mucho Porque el hecho de la derecha Muy simple Porque... Tremendamente injusto Con nosotros Sin duda Cuando dice Que la nueva generación No nos atreguemos A condenar la violación A los derechos humanos Acá los tres que yo diría Que representamos Nueva generación En la derecha Nacimos en democracia Estamos orgullosos De haber nacido En un país en democracia Pancho Benaviru Pancho Benaviru A lo que digo A lo que digo A lo que digo A lo que digo Marcelo Es... Cuando hablemos de historia Hablemos de la historia Con todas las decenas de puestos Yo reconozco que hubo violación De los derechos humanos No me tiembla la mano Para hacerlo Pero también reconozco Que el partido comunista Y la unidad popular No era un proyecto Realmente democrático Para el país Y ese es el problema Del partido comunista Que el partido comunista No se atreve a hablar Tampoco de sus propias heridas Y tampoco se atreve a hablar De como el partido comunista Fue uno de los grandes responsables Y el partido socialista También Marcelo Del quiebre democrático De los años 70 Déjame ver Lo que digo Yo coincido con lo que dice Marcelo Y citar casos Es bien importante Efectos de mostrar Lo que ocurrió Entre el 73 y el año 90 Y Carmen Gertz Evidentemente No podemos desconocer La historia que trae detrás Y a mi no me queda más Que empatizar Y coincido Todo el trabajo que hizo Desde que está Metida en la política Y ha sido partícipe Del Estado En los diversos cargos Que ha tenido Y yo quiero recordar A Ignacio Walker En una carta Que envió hace Como 20 días A el Mercurio Que Ignacio Walker Dese O sea Entendamos De que nos viene Una carta Del partido socialista Y él reconoce El tránsito democrático Del partido comunista Yo desde el partido liberal Tenemos muchas diferencias Con el partido comunista Pero aquí hago El punto de diferencia Con lo que dice Pancho Rego El partido comunista En la historia de Chile Ha dado muestras De ser un partido democrático Y se apega A las reglas del juego Entonces me parece Tácticamente Y eso lo digo Y reitero El autor de la carta Ignacio Boca Entonces me parece Que la crítica de Pancho Si bien atendible Yo quería dar este matiz Coincidiendo con lo que dice Marcelo Y entregando el antecedente El partido comunista Tácticamente Tácticamente El partido comunista Ha abrazado a la democracia liberal Pero tácticamente Si la declaración de principio No es que la ha abrazado No es que la ha abrazado Pero si tácticamente Ha aceptado jugar El juego democrático Pero ellos creen La constitución De Portugal Ellos creen En la violencia Como un método De acción política La constitución de Portugal En su preámbulo Dice que van a buscar El socialismo real Anda a ver si Portugal Es un país socialista real No, no es así Uno puede tener declaración Pero lo que vale Es lo que tú haces En la práctica Y el partido comunista Te doy el crédito ¿Qué pasa si Hathaway Habría sido presidente? ¿O qué pasa si tenemos Un presidente comunista? Ahí veremos realmente Cómo ejercen el poder Pero hasta el día de hoy No lo han ejercido Como presidente Y en el rol que han estado Ellos se han adecuado Perfectamente A un o de la democracia Pero si el día de hoy Reivindican el leninismo Entonces sabemos Perfectamente Cuál es el camino De gobierno Que quiere tomar El partido comunista Entonces Usted reivindica A Pinochet ¿O no? Nosotros estamos En un país en democracia Y ustedes lideran El Consejo Constitucional Enhorabuena Me alegro Ojalá lo lleven a buen puerto Pero yo no puedo decirte Que como reivindica Pinochet Está cancelada No puedo hacerlo Es que ese no es el punto Es que ese no es el punto Es lo mismo No es el punto Me parece muy grave Que Marcelo nos venga A decir que a nosotros Nos tiembla la mano Nos tira la voz Para condenar las violaciones De derechos humanos Porque no lo he hecho nunca Nosotros siempre Al menos yo He sido muy constante Con ello Y lo he dicho siempre Es cosa de los programas Entonces uno pone Las palabras Donde pone su acto Y una persona como yo Siempre lo ha hecho De forma constante Lo que yo no puedo evitar En la crítica política A una diputada De la república Donde yo puedo empatizar Y reconocer toda su historia Porque me parece válido Y lo he hecho también Con Fidel Espinoza De hecho Fidel Espinoza Ha ido un paso más adelante Porque él ha perdonado Que es una cuestión Que es la diferencia De Carmen Gertz Creo yo Esa es una cuestión Subjetiva Pero las declaraciones De Carmen Gertz Uno las critica En el rol que le corresponden Como diputada De la república En sus ofensas Constantes Al resto de las personas En sus adjetivos Calificativos En atacar personalmente Al resto En imputar Al comisión de delitos Entonces yo no puedo entender Que Marcelo Ya ha hecho primero Una defensa Y no haya criticado a nosotros Porque la UD Estaba disputando Si esto es delito Y que dos delitos Después Marcelo Cambies absolutamente Tu discurso Con el solo afán De hacer un punto político Desdiciéndote En el mismo programa Donde han pasado Menos de 40 minutos Para sostener el argumento contrario Y decir que a ti no te interesa En este caso Las imputaciones de delitos Que realizó Carmen Gertz Y que la hace amparada En su fuero parlamentario Porque ella sí Lo dijo públicamente Marcelo Lo dijo públicamente En el hemiciclo Del Congreso Vaquedano Es un centro De tortura Imputándole La comisión De delitos Un delito Tan grave Como la tortura En este país A Carabineros Lo que fue Desmentido Absolutamente Yo recuerdo Camila En su momento Diciendo que habían Encontrado Amarras En el metro Vaquedano Yo recuerdo La articulación Del partido Porque son críticas Políticas No estamos hablando De las historias Familiares Hagamos política Seamos serios ¿Cierto? Seamos serios Valeria No es un tema De que un gobierno Haya provocado El quiebre De la democracia Eso lo define Las urnas Eso fue durante 17 años Que la derecha No entendió Las urnas Son las que Definen Por eso Yo felicito Ver a la derecha Disputando En las urnas Algo que No veíamos Cierto Que no se condenara Todo este tiempo Al golpe Felicito Que se condene El golpe militar En una generación Joven Pero vimos Todo esto Tuvimos todo Este periodo Donde se justificaba Cierto El golpe militar Inclusive Siempre se había Mencionado Se había mencionado El pronunciamiento Militar Decía Pronunciamiento Militar Entonces Claro Tenemos toda una Generación Que no conoce Realmente La historia Y no puede Nombrar Un golpe Militar Ahora lo condenan Bien Pero también Ustedes Son parte De una generación Que profundizaba Un pronunciamiento Militar Y lo justifican Algunos días Pero por eso digo Felicito que las Nuevas generaciones Lo condenen Y respecto A lo de Carmen Gertz Yo felicito Felicito Y debo decir Que yo Dentro de mi Formación Feminista Política Desde chica Que vi Creciendo A una tremenda Diputada Política Como Carmen Gertz Ella fue También responsable De estas nuevas Generaciones Que somos Nosotras Cierto Que salimos A las calles Que nos Plegamos A la lucha Por los derechos Humanos Y ella fue Realmente una mujer Que inspiró Que inspiró Que hasta el día De hoy Lo sigue Haciendo Y felicito Cierto Al partido Comunista Por llevar Y levantar Liderazgos Como ella Recordar Que ella Como abogada Ella misma Utilizó Todos los espacios Institucionales Para buscar Justicia Todos No como se ha dicho Que el partido Comunista Puede usar las armas Carmen Gertz Jamás Utilizó las armas Para encontrar justicia Fue a tribunales Supo que la disputa Era también En el poder político Fue parlamentaria Y sigue hoy en día En el parlamento Hoy en día Es parte De una coalición De gobierno No me pueden Venir a decir Que ella es una persona Que ha utilizado las armas Ha luchado en contra De eso Ha establecido El respeto A los derechos humanos Hasta Botai Cierto Cecilia Botai Que salió hace poco En la cuarta Y emplazaba A los republicanos Que presentan Enmiendas Para liberar A los Condenados De lesa humanidad De punta Peuco O sea No me pueden Venir a emplazar De lo que Por ejemplo Nosotros tenemos Una postura Como revolución Democrática Y condenamos Expulsamos Y que se investigue Como sea Pero no veo A Macarena Hablando por su partido Que es el republicano Que vayan A través de una Enmienda Constitucional Que se liberen A los presos De punta Peuco Que torturaron Que asesinaron Como dijo Cecilia Botai Para poder Emplazar a Luis Silva Y que estaba Con Krasnov En ese momento Que le pusieron Electricidad En sus genitales Diciéndole Krasnov Esto es Para la guavita ¿Cómo pueden Respaldar Los republicanos Una atrocidad así? ¿Cómo pueden hacerlo? Felicito a la Carmen Vale, a propósito De lo que está Diciendo la Vale Y las enmiendas De republicanos ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacerlo?